hola qué tal estáis chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a todos al canal de don gregorio jack y para hoy tenemos el unboxing de este soporte 3 en 1 para nuestras cámaras gopro pues bien como veis en principio es una empuñadura podría ser vinos de empuñadura para nuestra cámara gopro pero tiene algo más que eso que vamos a ir bueno vamos a descubrir brevemente en este vídeo porque va a ser cortito vale esas son dos de las piezas que tenemos principales la empuñadura y el accesorio la para agarrar nuestra gopro y en principio pues lo vamos a poder utilizar como una empuñadura más colocamos nuestra giro el modelo que tengamos en principio vale para yo lo probaba para la 3 pero supongo que va a estar en parados y las 4 sin duda y es extensible esa empuñadura viene plegada pero lo podemos hacer extensible con lo cual tenemos ahí unas posibilidades increíbles lo podemos poner de la otra forma lo has visto totalmente recto para hacernos selfies para hacer seguimiento a alguien por la calle lo que queramos pero aparte aparte tiene una sorpresa guardada en la empuñadura que fijaros lo bien pensado que está y bueno que lo llevas ahí todo de eso nos damos esa parte y qué es lo que extraemos ahí un trípode un mini trípode para poder directamente enroscar en la empuñadura y tener así una base más estable o sea es una idea me parece buenísima por cierto que el trípode también lo podemos quitar de ahí de si no lo queremos poner en la empuñadura quitamos una especie de de tapón y lo podemos podemos poner la cámara directamente lo que está acoplando al trípode o sea que es como dice el título del vídeo soporte tres en uno de gopro para nuestras cámaras la verdad es que es una idea que con un gran precio creo que rondaba sobre los 60 euros no recuerdo aproximadamente por lo intentaré montar pero me parece genial este soporte para nuestra así que nada más lo dejamos aquí espero que os haya gustado este vídeo sobre este nuevo accesorio para nuestras gopro y nos vemos como siempre en el próximo vídeo aquí en el canal de don gregor y ya chao amigos